Hola compañeras, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero tratar un tema que afecta a miles de familias y personas en España y no es otra cosa que la adopción de un niño español o una niña española. Estamos hablando desde que se empiezan las tramitaciones con el organismo que se encarga de esto a nivel nacional y también en comunidades autónomas, puede pasar nueve años en España para que puedas tener tu hijo o tu hija de adopción, ¿vale? ¿Qué están recurriendo otras familias? Pues irse a otros países, lógicamente. Pues ponemos un ejemplo, el país donde más fácil es y más económico es, es Etiopía. En Etiopía tienes niños de dos, tres, cuatro, cinco añitos, tienes que pagar ocho mil a diez mil euros, hacer unos cuantos viajes, hacer una serie de pruebas y tal y en seis meses tienes tu niño en España. El contrapunto, pues España, nueve años, nueve a diez años desde que empiezas a solicitar en el organismo oficial del Estado y de las comunidades autónomas dependientes del control de la adopción en España, ¿vale? Estamos hablando además que tienes que tener más de veinticinco años y menos de cuarenta y cinco años para poder adoptar en España. Se te hacen una serie de pruebas psicotécnicas, psicológicas, quieren saber evidentemente el niño dónde va a vivir, en qué hogar y lo comprueban, cuáles son los recursos económicos y sociales de la familia, de la pareja, si ya tienen otro niño o otras niñas, ya sean biológicos o adoptados. En cada comunidad autónoma hay alguna serie de peculiaridades que, bueno, pues, por ejemplo, el tema de la educación, mira mucho, 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 dónde les vas a educar, incluso tus conocimientos y tu profesión para poder dar a ese niño un hogar y un bienestar económico, social y de aspecto humano, ¿vale? Entonces, lo he dicho, antes mucha gente se iba a Ucrania no para adoptar, sino para el vientre de alquiler, subrogado, también llamado embarazo subrogado, una mujer, la pagas. Esto se organiza de forma oficial, no es un, vamos a decir, un tema personal entre la pareja y esa mujer que va a darte un niño subrogado. Entonces, con el tema de Ucrania, pues, ha ido a la mierda con la guerra que hay, y yo pregunto, esos niños ucranianos que no tienen padres ya porque han fallecido, no podían ser adoptados por familias españolas, y no hablo por meses o por años, sino ya para siempre, para que sea partícipe de ese hogar, de esa familia, de esos niños y amigos en el colegio y tal, y que se integre al cien por cien. Andan deambulando ahora. O sea, el otro día un compañero mío me dijo que estuvo en Ucrania, perdón, y están los niños, pues nada, los pobres andan de aquí para allá a ver si consiguen algo de comida e ir tirando. ¿Cómo podemos permitir eso si podemos adoptarles y darles una vida buena? Sin más, tampoco sin mucho escándalo, iba a decir yo, sino simplemente una familia que la acoja con un miembro más de la familia, por supuestísimo, y estarían encantados, además. El tema de España lo pone muy complejo, lo pone muy difícil, son nueve años de espera, un montón de tramitaciones que son desesperantes, y que evidentemente la gente pues no se cansa y tira para otro lado, como puede ser también Estados Unidos, donde el embarazo subrogado está de siempre, cuesta entre 50 a 60 mil euros, más los viajes que te tienes que pagar para distintos motivos, para ir viendo cómo va la evolución del embarazo subrogado, y entonces no les quedan otras zonas donde tocar. En Latinoamérica y tal, bueno, podemos hablar de países como Chile, Perú, que ya te vas a los dos, tres añitos. Entonces, lo dicho, no quiero extenderme más en este vídeo. A todas esas familias, parejas o personas que estáis intentando adoptar a un niño o una niña, os deseo mucha suerte, y deciros que si lo conseguís, pues lo lógico, disfrutar de ese niño o de esa niña, de su educación, de sus juegos, de sus amigos, de sus viajes, y que sea una alegría para vuestra familia, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo y un besito a todos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Saludo. 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 Gracias.